Bueno, cambiamos también de tema y hablamos de este magnate. La vida de Elon Musk no deja de sorprender porque en una reciente reseña de su biografía publicada por el New York Times, se reveló que el magnate de la tecnología y la cantante Grims tuvieron un secreto, en secreto, su tercer hijo. Esto es lo que se conoció en las últimas horas. Este pequeño, el híjito, fue bautizado con un nombre tan único y distintivo como sus hermanos. Se llama Tecno Machanix. Incluso sus familiares más cercanos lo llaman cariñosamente Tau. Con este nuevo miembro de la familia, Elon Musk ya es padre de 11 hijos. Y la noticia llega envuelta en algo de misterio, ¿no? Porque se sabe muy poco sobre las circunstancias del nacimiento de este chiquito, de este hijo. El magnate multimillonario tiene 52 años y esta chica tiene 35. Ya tienen dos hijos en común. Su hija, Exa Dark Sider, de apenas un año, y su hijo, XAAX, que también tiene ya tres años. Se sabe entonces que tuvieron, o por lo menos esto es lo que trascendió, a su tercer hijo en secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!